Hola Fosco, ¿todo bien? Buenas Yo acá, en mi piscina que es olímpica En el loft que es brutal Mis asistentes ¿Cómo hago todo eso? ¿Qué? ¿Que la Fox se fue del certamen? Fosco, voy a pedir un corte porque no me siento un poco bien Estoy como no, bajo en depresión Voy a pedir un poquitito de azúcar Ay Dios ¡Suscríbete al canal!